Si pudiera recordar que estoy buscando, pararía a descansar Si supiera en realidad que estoy pensando, ya podría respirar Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad Si alguien me llevara aún más lejos, quizás pudiera olvidar Que solo estás Que solo estás Si escuchar atentamente tus consejos, cuando intentas explicar Entonces es cuando ya estoy tan viejo, que solo escucho soledad Cuando paso cerca de un colegio y me pongo a recordar Que solo estás Que solo estás contigo No cuento a nadie ya No cuento a nadie ya 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 Gracias por ver el video.